Y escuchen esta cifra, el 30,1% de los niños, niñas y jóvenes de la generación Z en Colombia continúan expuestos a riesgos al interactuar con desconocidos. Así lo revela una investigación que evidencia una visión detallada sobre el comportamiento digital de los adolescentes en el país. La más reciente investigación de CIVIX Colombia y Uniminuto arroja que niños, niñas y adolescentes navegan más de 10 horas en Internet. ¿Qué tipo de contenidos consumen? Un significativo 30,1% continúa expuesto a riesgos al interactuar con desconocidos en Internet. Ellos no están viendo como demasiado ese tiempo que están pasando en línea. El hecho de poner más de 10 horas de atención a redes sociales y servicios de streaming. Saben que se están poniendo en situaciones de riesgo, es decir, que pueden estar interactuando con personas que pueden generar un potencial riesgo a su salud y lo siguen haciendo. Además, el 26,6% de los jóvenes no considera que estos riesgos sean suficientes para detener su navegación. Normalmente siempre busco las redes sociales, a veces preguntas que a veces necesito saber, como direcciones y esas cosas así. En lo personal a mí, más que todo, es deporte como el fútbol. ¿Tú sabes identificar cuando un contenido es falso? Sí, más o menos. Pues yo creo que siempre con las noticias uno debe asegurarse de lo que a uno le dicen es verdad. El propósito de la investigación fue explorar cómo los jóvenes utilizan Internet, qué tipo de contenidos consumen y los riesgos asociados con sus actividades en línea. Saber que ellos hacen un uso consciente, que saben que están en riesgo, que conocen ciertos límites de la comunicación. Centrada en estudiantes entre 10 y 18 años, el estudio abarca una muestra extensa de más de 6.000 jóvenes provenientes de 110 colegios distribuidos en 119 municipios.